¿Qué es el año 2018? Hay un montón de formas de financiamiento y de trabajo y demás, afortunadamente hoy todos los servicios de la obra social en toda la provincia funcionan adecuadamente, no estamos teniendo ningún tipo de inconvenientes a pesar de esta situación tan especial que vivimos en el tema de la devaluación. Los costos para nosotros, esto impacta en aproximadamente un 40% de los costos de la obra social. El 40% de lo que gasta la obra social son insumos importados, fundamentalmente del área de medicamentos. El área de medicamentos es un área muy grande que involucra muchos recursos de la obra social y obviamente son los que han sufrido mayores impactos económicos, conjuntamente con todo lo que tiene que ver con insumos importados, como son todas las prótesis cardiológicas, hemodinámicas y de otro tipo que se han visto afectados. En San Rafael particularmente hemos tenido distintas instancias, está costando fortalecer el tema. Nosotros hemos llamado a inscripción de prestadores en forma directa, lo que buscamos es que haya profesionales que completen la historia clínica en forma personal. Nos interesa mucho avanzar en toda la provincia a través de las líneas de cuidado priorizado que tiene la obra social, que son Nacer en OCEP, con todos los médicos ginecóptetras y pediatras que atienden toda la línea de las mujeres embarazadas y los chicos hasta el año de edad. Tenemos en este momento alrededor de 300 y tantas embarazadas en el departamento y alrededor de 700 chicos menores de un año. Y después el programa Crecer Juntos que aborda a los chicos desde el año hasta los 15 años y el Ser Mujer que aborda a todas las mujeres a partir de los 10 años, digamos, desde la Menarca hasta el resto de su vida. Y también el último programa que hemos largado, que es el programa más reciente, que es Ser Mayor, que está dirigido a todos los adultos mayores de 65 años, en los cuales en el departamento hay un poco más de 3.000 afiliados que tienen estas condiciones y que en la provincia son 52.000 afiliados mayores de 65 años. En términos generales, bueno, estamos muy satisfechos con la evolución de estos programas y con las instancias y trabajando al servicio de la gente.